Lo que se vivió este fin de semana en Chiapas, lo que se está viviendo en la frontera norte, tengo en entrevista y le agradezco a Itzel Eguiluz, investigadora en temas económicos y migración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Itzel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto estar contigo acá. Hola, Juan Carlos. ¿Pero México también está deteniendo migrantes y los está deportando en la frontera sur, Itzel? Exactamente. Hemos estado viendo cómo esta situación que desde la academia y los grupos de organizaciones civiles hemos estado reportando durante muchos años. En estos últimos días hemos visto cómo las personas migrantes están siendo detenidas, están siendo coartados su camino y sobre todo hemos visto estas continuas violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes que están movilizándose, sobre todo en el estado de Chiapas. Y cómo están intentando llegar, algunos simplemente a salir de esta zona en donde ya han pasado bastante tiempo y otras que están, por supuesto, intentando llegar, como sabemos, a la frontera norte de nuestro país. Sin embargo, como lo mencionas, lo que hemos estado viendo, que se repite día con día, cada vez que este grupo de personas, las llamadas caravanas, que en este caso son grupos mucho más pequeños de lo que habíamos visto en 2018, por ejemplo, cada vez que intentan reagruparse, estamos observando cómo otra vez se diluyen las caravanas o los grupos de personas y que esto no se está haciendo de una manera, pues digamos, respetando sus derechos humanos, sino hemos visto escenas terribles en donde las personas están siendo golpeadas o donde se están separando a las familias en este momento en el que todo mundo corre porque no sabe qué está sucediendo y los reportes que nos llegan desde las personas que están acompañando a la caravana, pues son muy tristes, son terribles y es algo que no queremos ver que suceda porque lo que queremos ver es ese acompañamiento y ese respeto a las personas migrantes a solicitar el asilo y que es algo que México ha firmado en los diferentes tratados en los que somos parte, tanto en el Pacto Mundial de las Migraciones como en otros muchos. La realidad, Itzel, es que las solicitudes de asilo están ahí en el estado de Chiapas y no se les ha resuelto a miles, a miles de personas que están pidiendo, solicitando esta estancia legal en México. Además, además, el gobierno mexicano ha impedido que estas personas salgan del estado de Chiapas. El objetivo es impedir que vayan a la frontera norte. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué se puede hacer con estas personas que están esperando la documentación del gobierno mexicano, pero también están esperanzadas en poder transitar por nuestro territorio para ir al norte del país? ¿Ya no hay opción o qué tendrá que hacer el gobierno mexicano? Sí, creo que una de las principales respuestas que tenemos que dar a esta situación es que estas personas llevan mucho tiempo, pues como tú lo dices, sin poder tener una libertad de movimiento y esto genera, por supuesto, una desesperación por las situaciones que están viviendo dentro de los espacios de convivencia. Por supuesto que esto también tiene que ver con la situación de la pandemia que persiste hasta el momento y tiene que ver con los muy largos tiempos que se están viendo, porque lo que necesitamos en primer lugar es darle mayor presupuesto a la Comar. La Comisión necesita mucho más presupuesto para poder dar respuesta a estos casos de una manera mucho más ágil y así también hacer que la mayor parte de las personas puedan ejercer su derecho y se haga este proceso para ver si cumplen con las diferentes condiciones para acreditar su estancia y su visa humanitaria o su condición como personas refugiadas. Entonces creo que el paso, uno de los pasos más importantes es que la Comar pueda crecer para dar respuesta a estos números de solicitudes que van aumentando, como lo hemos visto en los últimos meses, que se habían detenido un poco el año pasado, en los primeros meses debido a la pandemia, que sin embargo están aumentando y están cambiando, porque hemos visto cómo los flujos de personas migrantes provienen de diferentes zonas y también cómo van cambiando las personas que están dentro de estos grupos. Entonces creo que ese es un primer punto. El segundo también es empezar a crear estos espacios en donde las personas, mientras están en espera, no estén como en este limbo en el cual se quedan, donde niños y niñas no tienen acceso a ir a la escuela, por ejemplo, en donde las personas están sin tener una situación de salud adecuada y donde sobre todo pasan un tiempo indeterminado y creo que para cualquier persona sería muy complejo que te digan vas a estar aquí y no sabemos cuánto tiempo vas a pasar aquí. Entonces la desesperación de venir de una situación de riesgo, de vulnerabilidad, de violencia, de los lugares de donde estas personas parten y después llegar y mantenerte en un lugar en donde no sabes cuánto tiempo vas a pasar con esta incertidumbre de si realmente vas a poder continuar con este plan migratorio, ya sea quedarte en México, ya sea llegar a la frontera norte, causa una situación de ansiedad y desesperación que se está viendo reflejada en justamente estos movimientos que hemos visto en los últimos días. Pero además el estado de Chiapas no tiene capacidad para atender a tanto migrante. Tapachula está rebasada, la ciudad está rebasada, los servicios no alcanzan, inclusive hasta los bancos, hay filas de horas y horas en los bancos de los migrantes que quieren cobrar envíos de dinero provenientes de otras partes del mundo, sobre todo de los Estados Unidos, no hay suficientes lugares para dormir, están en la vía pública, están en los parques, están en casas donde están pues aglutinados, están muchas personas bajo un techo. Es otra historia que también se debe de resolver. ¿Qué pasa con la población local que ve esta situación de su ciudad, de su ciudad rebasada porque no alcanza los servicios públicos? Mira, es una situación que hemos visto presentarse en diferentes espacios. Como bien dice mi colega y amiga Leticia Calderón Chelius, que seguramente la han escuchado hablar, creo que en proporción con las millones de personas que habitamos este país, los lujos migratorios que llegan a través de la frontera sur no suelen ser tan grandes en número y creo que México, con toda la capacidad que tenemos dentro de este país, tenemos absoluta posibilidad de dar una respuesta. Creo que el trabajo que ha hecho ACNUR también es muy importante para intentar poder ofrecer a las personas que están en esta espera, sin una fecha de resolución, está intentando resolver estas problemáticas. Sin embargo, por supuesto que entre más tiempo pasan las resoluciones, pues más trámites se van acumulando y por ende, las personas pasan más tiempo en estas ciudades, como bien dices, como Tapachula o como hemos visto en algunas otras ciudades colindantes a esta zona de Chiapas de la frontera sur. Ahora, las personas que recibimos estos flujos de migrantes, sobre todo quienes están en alguna de las ciudades que reciben mayor número de personas, por supuesto que es una situación compleja, que creo que tenemos que empezar también a discutir como sociedad cómo nos estamos comportando ante este tema y qué es lo que podemos hacer desde nuestra parte, sobre todo, por un lado, solicitando que se respeten los derechos humanos de estas personas y que no se les violente, por otro lado, que se resuelvan los trámites de manera adecuada y en el menor tiempo posible. Y por otro lado, creo que también es muy importante que si se toman decisiones como crear estos campamentos que veíamos que se habían propuesto en algunas de las pláticas que se tuvieron la semana pasada, pues que esos sean realmente espacios donde las personas pasen simplemente unos días, una semana, pero que no puede ser un espacio en el que las personas vayan a tener una vida a largo plazo porque no están diseñados para eso y tampoco las ciudades están, por supuesto, diseñadas para esto y eso hace que, como bien mencionas, pues los servicios empiecen a entrar en esta crisis. Entonces, creo, insisto, que lo principal es darles la oportunidad de solicitar esta condición de personas refugiadas, estas solicitudes de asilo, pero que a la vez estemos dando la oportunidad para que se resuelvan de manera pronta y no tengamos que llegar a las situaciones que estamos viendo, que también, como dices, pues están ya integrando a las personas que habitan en estas ciudades y que, por supuesto, también tenemos que ver cómo apoyarles para que esta situación no esté perjudicando su vida diaria de algún modo, que no es el fin, ¿no? Itzel Eguiluz, investigadora en temas económicos y migración de la UNAM. Muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Continuamos con más noticias en dos minutos.